El cantautor canadiense de Weekend hizo vibrar al Palacio de los Deportes, en donde 20.000 admiradores bailaron, y gozaron con sus éxitos plagados de sonidos dance y rey ve. Durante el primer concierto, de dos que ofrecerán en este recinto capitalino, el anfitrión cautivó y dejó satisfecho a su público, el cual vivió una fiesta que incluyó canciones de sus tres discos, Kisland, Beauty Behind the Madness y Starboy. Cuando la estrella ganadora del Grammy apareció en el escenario, la locura se hizo presente, todos se levantaron de sus asientos para ovacionar a su ídolo, quien estuvo acompañado por varios instrumentistas. México, gritó el también productor originario de la ciudad de Toronto, Canadá, quien vistió de ropa negra e interactuaba con su séquito. Preforme fue la primera canción que sonó en esta velada, sin embargo la emoción se multiplicó cuando sonaron los primeros acordes de Starboy, en el que los sonidos electrónicos se hicieron más presentes, mientras cantaba temas como Party Monster, Reminder y Six Feet Under, Abel McConaugh antes falle, su nombre real, se desplazaba a lo largo de la plataforma generando gritos entre todos los malómanos. Algo que sobresalió de este concierto fue la escenografía, llena de juegos de luces y pirotecnia, que acompañaron a piezas como Lobo Life y Might Not, esta última que cantó a dueto con su invitado, el rapero Beji. Ciudad de México, quiero que hagan mucho ruido, señaló el intérprete, quien durante este espectáculo invitó a todos a salta y alzar sus brazos. Quiero que enloquezcan. Esta es mi primera vez en México, y me gustaría volver una y otra vez, cada año, ya que he recibido mucho amor, los quiero, gracias, expresó antes de Cideu a Ixiclulov. El clímax se vivió cuando The Weeknd cantó sus éxitos Can't See My Face, así como la postulada al premio Oscar y Arnédit, junto con mi feel it coming, Call Out My Name y The Hills. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!